Ay, yo soy el rey Ya no pierdas más tu tiempo con él No lo queréis, tú lo sabéis Dime que sí Ay, dile al labio siendo tuyo que ya llegué Que si no te dejas puede que se amostré Que se le acabaron las vacaciones Que yo soy el dueño de tus amores Que tú no me olvidas Porque tengo la llave de tu alma Que sigo siendo yo el rey de tu vida Venga pa' acá, venga a pasarme que ya llego Yo soy el rey de tu corazón El loco aquel que te enamoró Pero que también te entrega su amor Venga pa' acá, dime un besito que ya llego Tú me querido, tú fue chichón Y el que te ponías en tu amor Que con solo un beso te conquisto Yo soy el rey Y en tus labios yo impongo mi ley Ya no pierdas más tu tiempo con él Tú lo querés, tú lo sabés Venga pa' acá, venga a pasarme que ya llego Yo soy el rey de tu corazón El loco aquel que te enamoró Pero que también te entrega su amor Venga pa' acá, venga a pasarme que ya llego Venga pa' acá todo el mundo con las manos arriba ¿Dónde están las mujeres? Oye, lo leo, oye, lo leo, oye, lo leo Con la mano arriba Dos, 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 tres ¡Ey, ey, 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 ey! Ahora si Todo el mundo arriba, 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 arriba Ahí Ahí ¡Sofir! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gol! ¡Ti-ti-ti-ta-ti-da-ti-da-ti-da! ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Ey! Papapara, papapara, papapara Y allá va la famosa, la que va de boca en boca La que todo el mundo la toca, solamente por su fama negra Ay, dile a tu vecito tuyo que ya llegué Que si no te dejan puede que te mostré Que se le acabaron las vacaciones Que yo soy el dueño de tus amores Que tú no me olvidas, porque tengo las llaves de tu alma Que sigo siendo yo el rey de tu vida Echen pa' acá, venga a abrazarme que ya llego Yo soy el rey de tu corazón El loco aquel que te enamora, pero que también te entrega su amor Venga pa' acá, denme un besito que ya llego Su nene lindo, su pecho y yo El que te pone a temblar tu amor Echen pa' acá, echen pa' acá Que lo llamo' el rey Oye Otto Saberichi Ese es mi hermano Saludame a la gente de Cunguda Woo